Hey Simón, ya de la sabe, criminales deliciales, al estilo reggaetón, para todas esas mami, que les gusta vacilar, escucha como lo mueve el perro. Yo soy mamazota, que rica esa nalgota, vuestra como se mueve en el ritmo, ella camina, la pija se me para y en mi mente se imagina, tenerla de nudito y pillándole la vagina. Mi mente tan cocina que le chupo a este culo, ya le está gustando y hasta me dice tapo el culo, yo le dije con cancela, venga separe la escuela y enseguida me la vela. Mamámelo un ratito, mientras me fumo un cubito, despedate la vuelta que te toca por culito, venga sepa lo oscurito, pa' que sienta más bonito, tira ritmo el motero, mamá, usted sabe que quedo, mamá, ve tu trasero para allá y para acá. Yo te pongo a retosar, conmigo te quieres dar, no me lo puedes negar, nena, neta, esta bonota, vete y no te hagas la loca, me estás solo en la boca, claro. Hablo de cigarros, mamacita, ese permiso de su nalga, yo me agarro, dice que siento un maniaco, vacilar con este vato, con un poco de mezcla, le topo la carga. Tomame, no se hagan luraña, que conozco su maña, la pongo en cuatro patas, como lo hace el hombre araña, tú sabes que no es cizaña, me chupan la paloma, como chupas una caña, como chupas una caña. Dígale mi perro, salvatrucho, como está la onda, pues. Oye mamá sota, mueve esa nalgota, también la te tosta, ya sabes que pedo que esta noche te toca, llegó este salvatrucho que te azota. Cuando te pones loca, te la pongo en la boca. Quieta, quieta, si no se la va a comer, entonces pa' que la calienta, llegó este delincuente, así que tú pese una menta, así que se me sienta. Llegó el que te la pone, mientras baila pa' que sienta. Si te gusta lo malo, mamacita, bienvenida, está con los salvatruchos, mami, yo siempre te decida. Aguarde mi homeboy, se le tira encima, huela, fuma, beba, disfruta lo que quieras, mami, vuélvase una fiera, muévalo hasta abajo. Tóquelo sin miedo, sin piedad, mueve ese bote, toque, 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 mueve ese culote. Tóquelo sin miedo, que trae mi rebote, quiero que está loca, ella quiere que la azote, quiere que la complazca, quiere que se lo meta, hasta el cuerpo aguante. Venga mamacita, que traigo puestos los guantes, y pregunta que somos, si quiere, dile que amante, pero sigue te moviendo a ritmo de los parlantes. Arritmo de los parlantes